Uno cuando anda escogiendo una casa para comprar, arreglar y vender, tiene que buscarlos en una zona muy buena. Aquí van a ser una casa nueva a ese lado, y aquí ya hay una casa nueva, y al cruzar la calle van a ser otra casa nueva. Esta propiedad, en los próximos tres meses, uno tiene que meterle mano. Bueno, yo no soy un realtor regular. Yo lo que hago es ayudo a la gente a comprar, arreglar y rematar casas. Yo tengo conexiones con los bancos para conseguir las casas que ya van para foreclosure. Los mismos bancos que nos llamaron hace 10 años para decirnos que hay foreclosures, ya nos llamaron que hay casas en foreclosure y que nosotros tenemos que ir a evaluarlas para ver en cuánto las necesitamos vender. Pero caballeros, estos negocios no se regalan. Estos negocios son para la gente que trabaja con uno y que quiere salir adelante trabajando con uno. Llámeme ahora al 772-812-0832. Esta casa es cuatro de cámara, aquí en Port St. Lucie, y quieren menos de $150,000. ¿Quién le va a llamar a usted con esos negocios? Pero aquí se los estoy mostrando yo, Wilmer Flores, porque me gusta que todo el mundo salga adelante, que todo el mundo busque una buena inversión y que hagamos lo imposible para arreglarla y venderla. Tiene que hacer uno todo con mucho cuidado. Llámeme ahora. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.